Hoy terminó allá arriba. Sí, bueno, y hablando de humor, seguimos con el humor. ¡Seguimos con el humor! Germán Bernández, bienvenido. Bien descansadito, bien dormidito. A su parte no le pasó nada. Tengo las valijas ahí, acabo de venir. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Debe haber gente que capaz que ya sabe, pero hubo un montón de gente todo el fin de semana parada en el puerto de Buenos Aires para venir por acá. Yo había ido con el gaucho influencer que estuvo el jueves en Calle Corrientes y nos volvíamos el sábado. Y desde el sábado a las 3 de la tarde hasta hoy a las 4 y media de la mañana estuvimos en viaje. O sea, vine, dormí dos horas y me vine para acá con ustedes. Igual les juro que yo estaba allá, cuando nos fuimos con el gaucho, yo soy el guionista del gaucho, le dije, yo lo único que necesito, el lunes 10 y media tengo que estar en desayunos informales. Lo único que necesito es estar el domingo en Montevideo de noche. Sí, no te preocupes, volvemos el sábado temprano. O sea, ayer nos bajaron cuatro veces del barco, más o menos. O sea, el espectáculo que yo vengo a promocionar se llama Pasajero en Tránsito. O sea, te olvidate. Ideal. Pero vos te das cuenta que la vida, el universo trabaja para vos. Es increíble. Y además la gente me decía, tenés que anotar todo esto para el show. Y por un lado era como, sí, y por otro lado era, me quiero matar. 11 y media de la noche nos bajaron del barco, ayer, 11 y media de la noche. Y me quedé mirando la niebla en el agua, así como, está. ¿Se te van a quedar en el aeropuerto, ¿los mandaron a tel o algo? No mandaron a nada. Te decían, bueno, amigo, solucioná de alguna forma. El sábado, el sábado tuvimos que salir a buscar un hotel. Estaba Carlitos Malo, estaba en Buenos Aires, fuimos a pedirle plata a Carlitos porque no teníamos más plata con el gaucho. Vos, solucionános algo. Nos quedamos en el hotel. Y ayer nos bajaron y estábamos en la vereda, yo estaba sentado en el cordón de la vereda, así en el puerto de Buenos Aires, y pasa un flaco y nos dice, vos, sale el barco. ¿Cómo va a salir el barco? Se acaban de bajar a las 500 personas. Sale el barco. Y así como dijo, sale el barco, la puerta de ahí del puerto de Buenos Aires abre solo cuando salís. Si querés volver a entrar, no tiene lector del lado afuera. El loco metió los dedos dentro de la puerta. Vamos, vamos. Uruguayo. Atrás de él. Y llegamos al barco, estaba la zafata, la misma que nos había dicho, chiquilines, mañana reagendan. ¿Vamos a viajar? Sí. Era como, pero que nos bajaste a todos. La meteorología. Y yo mandando mensajes para acá, no llego mañana a avisar a la producción que no tengo gomo, no sé qué. Les escribí una canción a ustedes, ahora después si da el tiempo se las canto. Qué lindo, me encantaría. Y acá estamos. Claro. Ahora Germán, justamente para guionar, ¿cuánto juega la actualidad las cosas que ocurren? Yo creo que el 90%, ¿no? Totalmente, sí. Creo que además, yo escribo desde muy chico. Me crié en Málaga y aprendí, mi primer maestro fue un maestro titiritero español que fue el que me enseñó a escribir guiones cuando yo tenía nueve años. Entonces, creo que te cambia un poco, vos haces un montón de cosas, te cambia la forma ya de ver la realidad. O sea, de manera natural, vos estás viendo cosas y el cerebro las está codificando arriba de un escenario. Ayer era todo el tiempo, obviamente, mi cabeza estaba todo el tiempo, por un lado, todo el tiempo bajando cosas a papel, de esto lo tengo que usar en el show, voy a sacar esto que tengo escrito y voy a meter... Ayer pasaron muchas cosas además. Ayer y antes de ayer hubo gente, tipo una señora que estaba con una muleta que en un momento dijo basta y empezó a darle con la muleta a otra gente adentro del puerto. Y fue... Esto no puede ser verdad. Muchas cosas. Lo que pasa es que se presta para momentos de furia, ¿no? Se presta... Si viste películas de estas en las que se pudre todo, hubo un momento ayer que habían cerrado... Estás fuera de tu país, la incertidumbre, más no tener plata o algo... Hace 30 horas que no dormís bien, que no comés... Olvídate. Bueno, ayer parece que las personas que destrabaron esto fueron 5 o 6 señoras que se quedaron adentro... Hay un video que anda en Twitter, se hizo tendencia... Ah, se quedaron tipo encadenadas. Se quedaron tipo no nos baja nadie del barco y parece que fue crónica para el puerto, no sé, una cosa así y dijeron bueno, salimos. Pero cuando vinimos las 5 señoras eran los X-Men, estaban tipo... Ustedes viajan porque nosotros las pudrimos. Claro, increíble. No, aparte yo te imagino a vos pensando no voy a estar en desayuno para vos, olvidate. Te lo juro, te lo juro que en el parado la letra es espantosa porque escribí... Te lo juro por mis hijos. ¿Hiciste canción? Sí, le decía al gaucho vos, yo necesito estar en el canal mañana y mañana y bueno, pensé en alquilar un auto en un momento, le escribí a Lupén y le digo, vos me alquiero un auto y manejo hasta ahí. ¿Estás loco? Vas a llegar a las 5 de la mañana manejando, te vas a dormir en el canal. No, y aparte con la niebla y todo. Todo, ¿no sabés lo que era la niebla después? Escribí. A ver, canción, atención. Yo acá en el 12 empecé como guionista posta con la máscara, ¿no? Soy uno de los dos guionistas de la máscara, estuvimos acá charlando la otra vez. Tal cual. Pero cuando empezó La Culpa de Colón estuve un tiempo escribiéndole algunas canciones a Germán Medina. Algunas de las que él cantó en el programa se las escribí. Yo estudié con él, fue mi profesor de stand-up en el Teatro Metro y entonces me gusta. Y no sé si ustedes conocen la canción La Niebla del Zurdo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo ayer estando en el puerto de Buenos Aires cuando ya nos habían bajado de vuelta escribí La Neblina pensando en... Claro, La Niebla en la Neblina. La Neblina. Y entonces escribí Solito en un rincón el barco nos arpó mañana en el canal me esperan pa' charlar y yo no sé, no sé cómo llegar en cuanto estoy si me tiro a nadar y la verdad que me vendría genial para estar en desayunos con ustedes los cohetes de la estratosfera de Menem. Bastard, viste que estabas en una hora podías ir a la estratosfera y en una hora está en el tapón. Acá estábamos en 15 minutos. Claro, olidante. ¿Cuál fue? Vos decías empecé muy chiquito a aprender a guionar nueve años. Nueve años en Málaga. ¿Y cuál fue la primera vez que escribiste un guión y para quién? La primera vez fue en Málaga un guión de teatro de títeres fue con lo que estuve mucho tiempo cuando vine para Uruguay desde chico intenté como implementarlo en la escuela acá hice medio año de quinto y sexto en primaria y le propuse a mi maestra de sexto hacer un taller con mis propios compañeros de títeres y enseñarles a mis compañeros a guionar eso después lo repetí en el liceo. Ahí tenías 12 años. Sí, 11. Y después en el liceo lo mismo incluso armamos que no es algo muy común en los liceos públicos armar un grupo con exalumnos en los colegios privados es más común está como más instaurado pero yo armé en el liceo 10 ahí en Avenida Italia iba como exalumno a laburar guión y teatro con compañeros después escribí mucho tiempo para Murra Joven estuve escribiendo 14 años en Murra Joven escribí en Teatro Joven en Humor Joven con los Mañaneros que era un grupo de folcloristas que decíamos que no éramos tan famosos ni tan populares como los Nocheros pero que hay gente que igual prefiere un Mañanero hay gente que claramente lo prefiere claro, obviamente se escuchó una risa estuvimos en la fiesta nacional del Chamamé en 2013 con Landricina con Soledad con León Gieco con el Chango Spaciuc nosotros ahí ¿cuándo fue eso? 2013 ¿y eso es todos los años? la fiesta nacional del Chamamé sí bueno para el año que viene Chamamé bueno después hay un video de esa actuación y uno de los chistes es ese contanos por qué para este espectáculo el tema es pasajero pasajero yo me pasé toda la vida viajando con mis viejos nos fuimos cuando yo era muy chico para España a vivir allá tenía cuatro años nos fuimos para Málaga y después desde chico me he pasado viajando en 2019 hice un taller con Fernando Sanjiao que es un comediante argentino docente de estándar y yo le estaba mostrando material y el loco me dijo hay una constante en tu vida que es viajar y tendrías que hablar de viajar porque lo que contás de cuando viajas lo que se te siente cuando hablas de viajar está buenísimo entonces lo empecé a escribir el espectáculo en 2019 con idea de presentarlo en 2020 y en 2020 aparece la pandemia no podía viajar nadie lo hablé con Ernesto Muniz que es el director del espectáculo y armamos como un show de ya que no podemos viajar viajemos con historias desde el escenario y la idea ahora fue armar como una especie de continuación de ese espectáculo porque ahora pude volver a viajar por ejemplo y hay un montón de cosas que cambiaron de cómo se viajaba antes y hay otras que no hay un montón de cosas en las que parece que la pandemia nunca existió y bueno y el espectáculo tiene mucho de eso ahora además tiene todo esto que nos pasó claro porque le sumas un capítulo más de cosas de verdad en todo el viaje pasaron fue muy emotivo el gaucho estuvo en calle corrientes que es algo fue muy fuerte estuvo muy bien fue un montón de gente somos muy amigos con él además desde que empezamos los dos entonces fue muy emotivo pero fueron pasando cosas en el desayuno del hotel viene una señora en un momento y me dice también esa la tenía yo reservada yo con un sándwich comiendo así no sé ustedes yo voy al hotel y lo que más me importa es el desayuno claro o sea miro tiene desayuno sí a qué hora tal hora bueno hasta el último segundo que pueda dormir duermo y después bajo ahora las personas nos comportamos de la misma manera más o menos cuando viajamos más o menos los que tienen por lo menos clase media o clase o que le cuesta con su trabajo pagar un viaje más o menos nos comportamos de la misma manera yo creo que sí y además me parece que hay como hay como tres o cuatro cosas o frases que marcan mucho lo que es viajar primero uno que es de lo que de lo que uso como eje en el espectáculo es esta frase de que viajar es un placer y yo la pongo entre comillas porque te sale todo bien claro es un placer cuando estás viajar es un placer si te sale todo bien supongamos en los dos polos es un placer cuando estás en tu casa googleando a qué playa vas a ir y cuando estás en la playa con las patitas dentro del agua y una margarita o un diakiri en la mano ahí es un placer claro todo lo que pasa ahora por ejemplo es un placer yo estoy acá tengo la valija ahí hace 8 horas no era un placer estábamos parados así con una señora con una muleta pegándole a un tapipo y la otra que yo es así creo que es una verdad absoluta es que uno no es la misma persona cuando se va de viaje que cuando vuelve del viaje vos viajás y viajar te transforma cosas no volvés siendo el mismo y no nos comportamos de la misma manera nadie desayuna en la casa como desayuna en un hotel nadie pone dos donas un brownie huevo revuelto panceta dos cafés nadie desayuna en la casa como si fuera el fin del mundo al otro lado y te digo si eres un all inclusive y ahí podés ver para mí nacionalidades de personas yo vi en Ibiza gente desayunar con champán 7 y media de la mañana gente de bata desayunando champán en Ibiza y era como no será mucho claro si tomás champán a las 7 y media de la mañana a las 9 de la noche ¿qué estás tomando? alcohol de primu entonces creo que no que no nos comportamos y no nos comportamos de la misma manera viajando ahora que en los 90 ponele que el all inclusive era dentro del avión antes viajabas viajabas en asientos que eran como estos así y era como quiero una guaraná mezclada con fanta porque se me ocurrió en este momento que quiero probar algo que me la mezclé un mono tití claro exacto y te lo traían ¿viste? baric no sé si te acuerdas la compañía brasileña lo que quisieras era como claro y podías reclinar bien en el asiento ahora 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 estás así ahora vos subís al avión estás y empezás a sentir que te estás agarrando en la escoliosis entonces manoteás la manijita y así estás en posición vertical y así estás reclinado y el llardado te va corriendo el brazo es verdad estás entre la guerra de brazo y que así estás reclinado y viene la zafata corriendo y dices por favor señor puede poner el asiento y es como más vertical que esto no se puede poner el asiento claro y la mesita la mesita de esa que te dicen que no puede estar desplegada en el despegue que es un subus de plástico ¿viste? que si pones un vasito haciendo equilibrio es como pero si eso no está plegado el avión sufre o sea si la seguridad del avión depende de una mesita de plástico estamos en el horno porque no hay como mucho para hacer que divertido que tremendo bueno esto va a ser parte del espectáculo que vas a estar presentando sí y ves que la gente el público obviamente se identifica enseguida con sí y además estamos haciendo una movida con Ernesto y eso de preguntarle a la gente a través de mi cuenta de Instagram que me cuenten cosas que les hayan pasado en viajes bizarras o complicadas o lo que sea y las vamos a usar siempre siempre hay una anécdota siempre y hay anécdotas de gente que vos decís no te puede haber pasado esto de verdad sí, claro una gurisa que me mandó que se la olvidaron adentro del baño en el avión la loca fue al baño y cuando llegó se aterrizó el avión la tipa estaba desesperada por ir al baño que era el aterrizaje no te dejan ir claro esperó hasta que aterrizó cuando aterrizó el avión se metió en el baño parece que desembarcaron a la gente y la loca quedaba dentro del baño trancada y nadie se aparte estamos hablando no a la vuelta sino a la ida que no tenés señal en el teléfono nada la loca tipo era como todos los miedos en ese momento te vienen todos los miedos yo digo en el espectáculo incluso que cuando vas a pasar por la puerta esta de 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 aunque no nunca en tu vida te mandaste una cagada nunca nunca hiciste nada fuera de las reglas pero pasas diciendo esto va a sonar perdón y te digo cuando llegas a Estados Unidos bueno tenés todos los miedos acá y a veces a mí me pasó mil veces no sé por qué pero me pasa que viste que hay dos dos bandas por donde va el equipaje de mano una por la que van todos y una secundaria en la que alguna mochila a mí me toca siempre esa la segunda que le encajan una etiquetita roja o algo por el estilo viste y ahí es como que se te consolidan todos los miedos claro vos venís con todos los miedos bajas todos los demonios este y está voy a terminar aparte si viste alerta de aeropuerto ya sabés en ese momento empieza a hablar la voz en off de español latino así y en esos aeropuertos donde hay no están esos aparatos que te hacen entrar y te ven los rayos secos claro debería ver qué es lo que ven ellos hay uno hay uno de los cuentos y no te olvides de sacarte un papelito de bolsillo sí está porque es el acabose ahí la muerte derechito las preguntas detector de explosivos las preguntas son insolentes usted trae algún arma usted tiene pensado derrocar al gobierno de Estados Unidos mirá sí la verdad que sí venía con esa idea tengo acá unos chakigum y después no pero igual te preguntan cosas que vos sabés y que tenés clarísimo pero ¿cuántos días venís? ¿dónde te vas a quedar? no te vas a dudar todo y después también hacemos la clásica ¿trae algún alimento? no no ¿trae algún líquido dentro de la mochila? para nada tengo 400 cositos de shampoo y crema de enjuague del hotel es lo otro ¿viste? llegás al hotel y no te dejaron y es como este hotel es una porcelia si no me dejaron jaboncito y si sos matero viajar con yerba eso es tremendo viajar con mi novia y que a ella se le ocurra la fantástica idea de agarrar la yerba y ponerla en bolsa esto es real ponerla en bolsa en mi valija ay no y vos no sabías en mi valija no claro agarró mi valija lo último abrió la valija debe estar viendo ahora en la tele le mando un beso mis hijos todavía no los vi los estoy viendo primero a ustedes que a mis hijos después del viaje puso dos kilos de yerba en bolsa y las puso dentro de la valija ella disfruta mucho haciendo eso yo llego al aeropuerto yo soy un tipo yo sigo las reglas de los aeropuertos así como yo estoy seguro hasta que llego y veo que mi valija va por el otro lado y me abren y tengo dos paquetes de verde así y la cara del policía onda sudamericano y esto que es para tomar mate aparte de irle tenés que empezar a explicar que es tomar mate y está pero sufrís como loco y sí a mí me sacaron la bombilla del mate una vez también usted tiene un arma blanca no, ¿cómo voy a tener un arma blanca yo? me abren la valija y la bombilla esto es una bombilla para tomar mate a una gurisa que me preguntaban de las historias voy a intentar contarlo de alguna forma que adelante mío en Santiago de Chile le abren el carrión y el policía no tenía mucha idea de lo que es educación sexual lo que es por el estilo pensó que la chica tenía no sé una cachiporra de policía me gusta que ya se esté entendiendo y tenía dos la muchacha se ve que no va a jugar a nadie tenía dos en el bolso de mano tenía dos claro si te dejan uno en la aduana claro te queda el otro y acá el policía lo sacó y cuando lo sacó lo prendió y el coso era de esto que como la parte del tronco digamos es rígida pero la otra no y le metió un cachetazo así en la cara y fue como entendió entendió perfecto apagó lo guardó la miró fue como el guionista despertate Navo fue como una especie de yo me imaginé a Alessandra Rampola matándose de la risa diciendo Tomá ¿por qué andás tocando la cosa de la jiquitina? te querés escribir y no te sale no, no que te va a salir yo estaba ahí y esto estaba ahí viéndolo yo puedo creer yo tengo alguien que me acompaña y hace estas cosas para que después tenga material ya no está Navo hay uno que está diciendo anotá anotá que es ahí tengo un ángel de la comedia no sé que ando haciendo cosas claro que hermoso bueno ¿cuándo vas a estar presentándose entonces? sábado 6 de agosto a las 23 horas en el Andermovie estamos ahí estamos ahí con pasajeros en tránsito las entradas se pueden comprar en la página del movie o en mi perfil de Instagram está el link y además está esto de que la gente me puede mandar sus anécdotas lo que les haya pasado que lo vamos a incluir vamos a tener y esto primicia así absoluta vamos a tener un momento con el gaucho influencer de invitado en el show en el que vamos a jugar con todo esto que la gente nos manda el gaucho estuvo conmigo todo el viaje y lo peor que además a él es que estábamos ayer 11 y media de la noche nos bajan del barco y la gente lo paraba luego ha hecho una foto y era como hace 34 horas que no dormimos amigo que no comemos el que nombraba recién Montelongo yo creo que ayer nos dejaban dos horas más y comíamos tuerca, vidrio lo que fuera arandelas, pilas la mitad del barco ya llega un momento que la gente un vaso de agua había una que estaba tipo William Wallace y era no les pedimos tanto un vaso de agua no quiero yo ni negro y había gente que era bueno yo si en vez de agua hay yo ni negro la llevamos mejor pero eso sábado 6 de agosto es el sábado que viene no, el otro en el Andermovie 23 horas ¿tenés alguna asignatura pendiente? ¿en qué sentido? en el sentido de guionar por ejemplo a mí me a veces suena medio de alcahuete pero yo antes de irme a vivir a España vine acá con mi vieja a Cacho Bochinche y me preguntaron yo no sé si hay registro de estas cosas todavía estamos hablando de hace muchos años me preguntaron que quería ser de grande y yo dije que quería laburar acá ¿en serio? y cuando empecé a trabajar con la máscara porque con el juego de la oca hoy me vine de capucha porque sé que a vos te gusta la parca claro, claro hacerme la vocecita a ver un poquito buenos días Coco el otro día el electricista que va a mi casa se enteró que yo era la parca después de no sé cuánto tiempo y fue muy divertido el momento dice ¿vos sos parecido al que haces la parca en el juego de la oca? le digo soy tan parecido que soy y bueno y estando acá en el programa de Cacho dije que quería trabajar que yo quería de grande trabajar acá y el primer día de la máscara estaba sentado ahí en el set y era como hay un botija de cuatro años y medio que está muy contento en este momento me vi como parado ahí en el set y fue como que lindo se te dio botija que lindo entonces me gustaría eso me gustaría seguir laburando como guionista y adelante a mí yo disfruto muchísimo estar adelante de la cámara lo del juego de la oca fue maravilloso que nota lo disfruté como loco el equipo está divino el equipo de todas yo lo digo siempre porque me parece que es importantísimo ustedes están acá delante de la cámara y está buenísimo lo que hacen pero hay pila de gente que está del otro lado que hace que funcione en el juego de la oca habían 80 personas del otro lado de la cámara que si no fuera por esa gente estás 80 vos fuiste a grabar ahora al mismo estudio todo sabés que son horas y horas y horas y hay momentos en los que estás como yo ayer en el barco que es tipo matenme loco no puedo más y hay gente como Georgina que andaba acá en la vuelta como Mari que vienen y es tipo bueno vamos vamos arriba que precisas agua esto aquello lo otro entonces está divino yo qué sé la asignatura pendiente es seguir en esto que se me dio yo te lo conté a vos otra vez y se los cuento porque me parece importante yo renuncié un lunes a mi laburo fijo al único que tenía en febrero renuncié un lunes y el viernes me llamaron para trabajar en el juego de la oca o sea pasaron cuatro días dije voy a alargar el laburo fijo tengo una plata ahorrada que puedo aguantar un tiempo yo tengo dos hijos dije lo voy a hacer porque si no es ahora no va a ser nunca renuncié un lunes de tarde el viernes de mañana me llamaron para trabajar en el juego de la oca no hay señales más fuertes creo que que ese tipo de señal entonces quiero seguir esa señal a lo que sea o sea hasta que hasta que sí o hasta que me hayan dicho cinco mil veces que no ya hasta mirá hace una hora estaba en el puerto de Buenos Aires estoy acá o sea que puedo puedo con lo que se cruce un placer para mí estoy muy contento de verdad de verdad que ayer estaba entregado y poder haber cumplido estar acá Lupeni me fue a buscar a Colonia en el auto y bueno estoy muy contento de verdad muchas gracias gracias a vos despedimos con un fuerte aplauso gracias Germán pausa gracias